Vamos a hablar del concepto de ortogonalidad y algunos conceptos asociados. Dos vectores decimos que son ortogonales si su producto escalar da cero, es decir, dos vectores que pertenezcan a Rn, lo que os he puesto aquí es menos el vector cero, es decir, estamos considerando dos vectores cualesquiera que pertenezcan a Rn, es decir, que tengan n componentes, menos el vector nulo, el vector que todos sus componentes son cero. Pues si cogemos dos vectores de esos cualesquiera, los multiplicamos y el resultado del producto escalar es cero, a esos vectores los llamamos ortogonales. Por otro lado vamos a definir también otra cosa y es el concepto de vector unitario. Un vector unitario es un vector cualquiera cuya norma, cuya longitud sea la unidad. Para cualquier vector que tengamos podemos hallar otro vector proporcional a R, es decir, que tenga la misma dirección que dicho vector, un vector proporcional a cualquier otro vector, pero que sea unitario. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, si tenemos un vector U, sabemos que la norma de ese vector U es U, pues la norma de U viene herado por eso, pues si dividimos el vector U por el número real que corresponde a su norma, lo que tendremos es otro vector proporcional a U, es proporcional porque es el vector U multiplicado por un coeficiente, un vector proporcional al vector U que es combinación lineal de U, pero que tiene como norma la unidad, porque la norma de U será, si dividimos el vector U por su norma, pues la norma del resultado será la división de ambos que nos da 1. Si tenemos un conjunto de K vectores, U1, U2 hasta UK, que sean ortogonales 2 a 2, es decir, que el producto escalar entre ellos sea igual a 0, van a ser siempre linealmente independientes. Una base del espacio vectorial Euclidio de Rn, es decir, del espacio vectorial donde podemos definir el producto escalar, se dice que es ortogonal si todos los vectores de esa base son ortogonales entre ellos, es decir, son ortogonales 2 a 2. Si cogemos cualquier par de vectores de esa base, los multiplicamos y nos da como producto, el resultado del producto escalar es 0. Y decimos además de que sea ortogonal, una base va a ser ortonormal cuando dicha base sea ortogonal, sean ortogonales sus vectores y además los vectores sean todos unitarios. Por ejemplo, la base canónica en la que cada vector de la base tiene, cada vector I de la base de N vectores del espacio de Rn tiene como componente el 1 en la componente I y 0 en todas las demás componentes, esa es una base ortonormal, aunque hay otras muchas. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos los vectores U y V que pertenecen a R2, U el vector 1, 4 y V el vector menos 8a. Y queremos saber cuánto tiene que valer el parámetro A para que ambos sean ortogonales. Bueno, entonces lo que tenemos que ver es cuánto tiene que valer A para que el producto escalar de U por V sea igual a 0. U por V que será 1 por menos 8 más 4 por A, 1 por menos 8 más 4 por A tiene que ser igual a 0. Para que eso ocurra, menos 8 más 4 por A tiene que ser igual a 0 y eso ocurre si A es igual a 2. Por tanto, si A vale 2, el producto escalar de ambos vectores nos da 0. Y tenemos que los vectores U, 1, 4 y V menos 8, 2 son vectores ortogonales. Son dos vectores que son ortogonales. Al ser ortogonales hemos dicho que son linealmente independientes. Son dos vectores de R2 que son linealmente independientes, por tanto forman una base de R2 ortogonal. ¿Cómo sería una base ortonormal? Pues sería con vectores proporcionales a ellos pero que sean unitarios. Bueno, para ello lo que tenemos que hacer es hallar los vectores proporcionales a U y V pero que sean unitarios. Cogemos U' y V' y para hallarlos dividimos el vector U entre su norma. Es decir, multiplicamos el vector U por 1 partido por la norma del vector. El vector era el 1, 4. La norma de dicho vector será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esa es la raíz cuadrada de 17. Bueno, multiplicamos el vector U por 1 partido por su norma, que su norma es raíz de 17. El primer componente del vector U que será 1 dividido entre raíz de 17 y el segundo componente del vector U que será 4 dividido por raíz de 17. Esto es un vector proporcional a U pero unitario. Del mismo modo, hallamos el vector proporcional a V que sea unitario y lo hemos llamado V', que será el resultado de multiplicar el vector, aquí pone U pero es el vector V obviamente, el resultado de multiplicar el vector V por 1 partido por la norma de V. El vector V es menos 8, 2. ¿Cuánto vale la norma de V? Pues la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y por tanto será que eso si lo hacéis da raíz cuadrada de 68, menos 8 partido por la raíz de 68 y 2 partido por la raíz de 68. Se puede comprobar que los vectores U' y V' que hemos definido ahí, lo podéis hacer vosotros mismos, siguen siendo ortogonales. Si los multiplicáis su producto escalar nos va a dar 0. Y además se puede comprobar que son vectores unitarios porque lo hemos hecho para que esto ocurra. Por tanto esos vectores U' y V', el vector U' que es 1 partido por raíz de 17, 4 partido por raíz de 17 y el vector V' que es menos 8 partido por raíz de 68, 2 partido por raíz de 68, forman una base ortonormal de R2.